Te la puedo partir perfectamente. Ven, ven. ¿Por qué te pegas, Samantha? ¿Por qué te pegas? Te pego un escopita. ¿Por qué te pego esta manada? Empadas tú, me empado yo. Pero yo con motivos. Fegaros que se está ficalando ahora. Se ha chocado. Se ha chocado en el avión. ¡Qué pollas, ternos! ¡Nemasiadas putas! ¡Qué negro me meto a ver! ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué te machacas? ¡Flario! ¡Pallanza! ¿Por qué eres la mujer de tu vida? Tú. Aquí no me vacila nadie ya. ¿Eh? Me mire con las caras. Me ha gustado mucho. ¡Fladio! ¡Fladio! ¡Fladio, pero un momento! Yo te preocupé nada que no tienes una cantera en esta noche. Muy bien. ¿Y la que he tenido que... Porque se te dan regular. ¿Te vas a duchar? ¡Dúchate! Distancia de seguridad con Flavio. Porque eres malo. M-A-L-O. Es que me estoy callando hoy. Una de cosas... Yo también me las callo siempre. ¿Tú de qué? ¡Ah! ¡M-A-L-O! Has sido genial, eres tonto. Te odio. Tira tu llave. Ya no se oye más. Déjanos a nosotras. No estoy desamparada, Claudia me está cuidando muy bien Y gris, cariño Come Este es bastante No, 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 no. Yo creo que deberías ser la primera en la necesidad de un plan. Vale.